Ya estamos para recibir a nuestro próximo invitado, cantante, compositor, profesor Esteban Arevalo. Bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, César y querida. Gracias por la nota. Agradecido, como siempre. Un placer. Les voy a pedir a los chicos que me suban un poquito el retorno de Esteban, así lo puedo escuchar bien. Bueno, estás allí desde tu estudio, desde donde brindás las clases de canto. ¿Qué he venido haciendo ya desde antes de la cuarentena? ¿Cuánto hace Esteban con estas clases como profe? Como profesor de canto estoy hace ya 11 años, César. Estamos trabajando, gracias a Dios, con buena respuesta de las personas que se animan a cantar, que pueden darse el lujo de hacer esta pasión, ¿no? Que en realidad nos gusta a todos y, bueno, compartiendo siempre. Claro. Ya que esta época nos fue bastante difícil, pero bueno, le estamos poniendo toda la onda y toda la buena energía para empezar a recuperar a la gente y a poco con todos los protocolos que necesitamos, bueno, avanzando, avanzando en esta linda esperanza de decidir cantar. Y cuando alguien decide ir a cantar, no solamente es porque es un buen cantante, sino hay gente que lo utiliza como un modo de terapia, como una forma de sacarse todas las preocupaciones y termina siendo como una pasión, como una actividad que realmente se disfruta. Totalmente. Bien lo que decir, porque más allá de que a uno le guste cantar a mucha gente, y más en tiempos como hoy, donde estamos emocionalmente medio afectados y psicológicamente, el canto puede llegar a ser un canal fundamental para que a través de la voz, a través de ciertos mensajes, podamos fluir y encontrarnos en una armonía placentera. Así que, bienvenido sea la gente que viene de forma terapéutica y también la gente con ganas de aprender y construir ese artista futuro, ¿no? Claro. Así que estamos trabajando con todo ese tipo de personas. En eso que tenés vos, que es buscarle a cada uno que encuentre su estilo, en encontrarle el color de la voz, no es solamente ir y cantar y ya. No, no, nada que ver. El principio es cantar al final y estar al tiempo con ciertas cuestiones, pero después hay una profundidad en el canto que se trata. Primero de sentir, ¿no? Si yo no hago cierta actividad y no siento arte, no la voy a hacer. El canto es lo mismo. Si yo no siento cantar, no hay un motor que me moviliza, lo voy a hacer a media pinta, o sea, a mitad de vuelo. En cambio, si yo tengo esa posibilidad de sentir y apasionarme por el canto, realmente el producto final es buenísimo, porque va a fluir mi buena vocalidad, la bajada, tal vez el ejercicio vocal y demás, pero también ese corazón dispuesto a sentir en cada canción. Entonces ese complemento, Ceci, realmente es poderoso. Y creemos el personaje, además, deberíamos estar confiando en eso para poder resolver bien la canción y dejar algo más que creíble, ¿no? Vos sabés que arrancábamos el programa y cuando te anunciamos, alguien pedía música folclórica. Así que, bueno, cuando cerremos la nota, vos sos muy dúctil, cantás de todos los géneros, pero el folclore también es algo que te apasiona. Así que como estamos hablando y veo en el fondo una guitarrita, ya te voy anticipando que te vamos a pedir alguna chacarera, algo bien pum para arriba. Bien para arriba. Bueno, pero antes de eso, Esteban, muy felices y orgullosos de tener un tandilense, porque me he enterado que, bueno, de tantos años de dar clase, te han convocado para dar clases con esta maravilla que a veces renegamos, nos enojamos, que es la tecnología, pero ha servido para que vos hoy, como profesional, como profesor de canto, estés dando clases a gente de Latinoamérica. Sí, sí. Para mí también fue una sorpresa enorme, porque uno está acostumbrado a lo personal, a dar las clases personalizadas acá. Pero bueno, esta nueva era de poder comunicarnos día Zoom, día Skype, día, no sé, cualquier cosa que se genere acá en la red, está buenísimo aprender. Pero bueno, me conté con esta sorpresa, me llaman una productora de Nueva York. Perdón, perdón, una productora de New York, New York, New York. La canción que cantabas vos, la canción que cantabas vos. Sí, sí, claro. Bueno, era una señal en ese tiempo. No quiero decir que, bueno, ahora no estoy yendo, pero que sos mi profe, porque te voy a hacer pasar vergüenza, Esteban. No quería decirlo. No, 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 lo sé muy bien, lo sé muy bien, aparte te ayuda a tu carisma, te ayuda, tenés un complemento hermoso. La verdad que fue una sorpresa, Ceci, esta convocatoria, de una productora allá que estaba trabajando hace un tiempo, y me querían parte del staff de profesores. Entonces, la productora, se trata de lo siguiente, el aspirante, artista, lo, digamos, lo trabajan en todo sentido, en el teatro, en la expresividad, en el cine, en el modelaje, en el maquillaje, y a mí me querían como profesor de canto. Así que, bueno, acepté la invitación, por supuesto, y ahí estamos ya dos meses dando clases a gente de Latinoamérica, de Centroamérica, día Zoom, así que una experiencia realmente hermosa, la gente contenta, y yo también, imagínate que es una demanda linda, un desafío hermoso para mí. A ver, ¿de qué países tenés alumnos? Hay de México, de Chile, de Venezuela, hay de República Dominicana, de Ecuador, del mismo Nueva York, gente de la hispana, que están viviendo ahí. Y son como 35, casi 40 alumnos que estamos ahí firmes todas las semanas rendidos a poder enseñar y a poder mostrarles toda mi experiencia a través del canto, y bueno, lo están tomando muy bien, van con muchas ganas y muchos, nada, muchos a veces, o algunas crisis por no lograr ciertas cosas en su debido tiempo. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo y entender y creer, además, que podemos poder ser buenos transmisores a través de una canción. Así que yo estoy feliz, feliz por todo esto. Qué lindo, Esteban, qué alegría, y bueno, merecido, merecido este reconocimiento y que te hayan elegido entre, bueno, muchos que se habían propuesto para ocupar este lugar, así que bueno, me encanta que seas vos el elegido. Bueno, felicitarte porque estas clases, a gente habla hispana, bueno, después por ahí, ¿quién te dice que te paguen un viajecito cuando esto pase y puedas ir en vivo? ¿Por qué no? Sí, ojalá, yo nunca sabía, Dios sabe hacer las cosas a su debido tiempo y bueno, nada, hay que esperar y aprovechar los momentos que uno tiene como posibilidad de trabajar y comunicarse con gente de otro país. Viste que la vida te va sorprendiendo con cosas maravillosas y bueno, eso... Totalmente, totalmente, eso es lo lindo. Bueno, Esteban, sabés que en lo personal me alegro mucho, mucho de esto y bueno, viste, es así, guitarrita en mano, quiero que te cantes una chacarera, algo... Viste como decimos... Viste cuando decimos una que sepamos todos... Claro, claro, bueno, antes que nada quiero agradecerte el espacio, quiero siempre, de verdad, a la gente de Coteví, sobre todo a vos, esta oportunidad de poder mostrar el trabajo y siempre uno hacer ver y notar lo que hace día a día y bueno, animo a la gente que todavía está como queriéndose animar a cantar, que se sume a esta linda aventura que siempre lo disfrutamos desde el lugar que sea. Exactamente. Siempre está bueno este enlace, esta comunicación a través del canto y bueno, nada, a seguir... Todos a cantar, que eso nos hace bien. Todos a cantar. Bueno, la chacarera, una conocida, como decís, una que canten todos, déjame que me vaya, a la que se me ocurre ahora pensar, ¿no? A ver. A ver, espero que salga bien el sonido. Bueno, si no sale bien, te corto, pero te digo hasta acá. Ahí vamos. Sí. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vayas a olvidarme tus besos. ¡Sí! ¡Sí! No quiero hacer palmas porque el zoom va corrido, ¿viste? Entonces... No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, mi viento vos lo sueltas, ya se nos lleva al viento. Mi viento vos lo sueltas, ya se nos lleva al viento. ¡Sí! 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 Chacarera, déjame que me vayas y que con ella muera, déjame que me vayas y que con ella muera. ¡Bravo! No te voy a decir que salió como cantás vos porque la verdad no vemos la hora de tenerte en el piso para que nos vengas a cantar y animar estas tardes aquí de informadísimas. Pero bueno, nada, un placer Esteban tenerte acá. A todos los que quieran tomar clases está bueno porque eso te libera. Canto yo chicos, así que fíjense. Estamos en tiempo... Ceci, hay una necesidad de poder sacar afuera lo que muchas veces guardamos, ¿no? Y el cantante, el artista es sensible y por eso muchas veces necesitamos de ciertos lugares para fluir en el canto, en el baile, en lo que sea. Necesitamos hoy más que nunca poder sacar afuera y aflorearse con las cosas que sentimos. ¡Qué bueno! No es una frase nada más, sino es una necesidad para todos. Eso es absoluta verdad. El arte sana, el canto sana, el arte en general no sana. Así que, Esteban, te agradezco mucho, te vuelvo a felicitar porque siempre aquí en Informadísimas nos gusta darle espacio a los artistas, sobre todo que nos cuenten cosas que van haciendo y esto de dar clases a gente a toda Latinoamérica, a gente de habla hispana, ha sido una gran oportunidad. Así que, bueno, queríamos compartirlo. Te mando un beso enorme. Gracias. Ya volveré a mis clases y, bueno, gracias por este paso con la radio y el canal del ECO. Bueno, gracias a ustedes y gracias a vos particularmente por este espacio. Como te decía, y bueno, seguir adelante con las canciones y seguir enseñando. Y bueno, nada, nos espera un futuro lindo en momentos difíciles. Así que, bueno, gracias por la voz. Gracias, ¿eh? Esteban Arevalo, cantante, compositor, bueno, que también da clases de canto y en esta nueva posibilidad, desde una agencia de New York allí para gente de habla hispana. ¿Qué tal? De Tandil a New York, ¿eh? Impresionante y es nuestro, es Tandilens. Así que, un placer.